Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, seguimos con los casos de emprendimiento y hoy damos la bienvenida a nuestro amigo Renato Gordillo, él es bastante joven, es propietario de Renatejas nos va a contar su historia. ¿Qué tal Renato? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 18 recién cumplidos y se siente muy bien estar en la mayoría de edad Muy bien, cuéntame tu negocio, tú produces unas tejas que les has llamado Renatejas, imagino el nombre es por lo de Renato Claro, todo empezó porque en la universidad, como estudio gastronomía y me encanta cocinar y experimentar cosas nuevas Decidí hacer algo para ser una persona independiente y no depender mucho de mis padres y ganar mi propio plata Entonces decidí hacer Chocotejas, pero sin ningún nombre todavía Hasta que un día llevándolas a institutos, entrenamiento que también tengo, un chico me dijo ¿Por qué no le pones Renatejas? Yo digo Renatejas, suena muy bien, con mi nombre, llama la Chocotejas Entonces quedo Renatejas y bueno, así fue como creé el nombre de Renatejas ¿Y cómo empezaste? O sea, empezaste llevando a universidades, ¿cómo así? Cuéntame, ¿las promocionabas por el Facebook? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Todo empezó porque el primer lanzamiento fue en la universidad Entonces yo llevé unas cuantas ¿De qué universidad? Universidad de Le Cordon Bleu Ya, ok Ahí estudió gastronomía Entonces les invité a mis compañeros con algunas sugerencias también Porque la primera vez como que no te sale tan bien Entonces me mandaron sugerencias y yo gracias a esas sugerencias Empecé a mejorar y incrementarle cosas, unos pequeños pluses Y bueno, ya de ahí tengo entrenamiento de waterpolo Y ahí es donde las promociono también Ahí las vendo, en la universidad también vendía Y para mis familiares también Y bueno, también tengo mi página en Facebook ¿Cuál es? Facebook.com slash Renatejas Ahí me mandan inbox, me mandan sugerencias Me mandan sugerencias para sabores Y también ahí hay pedidos como este para San Valentín, para hoy día Ese es el paquete que siempre sale Y el paquete para los días comunes es este ¿Puedes levantar un poquito cuál es la presentación? Esa es la presentación de todos los días Esa es la presentación de todos los días Si uno quiere regalarle a un amigo, puede pedir a una amiga, a una enamorada Y para el día de San Valentín Ah, y para el día de San Valentín tenemos esta presentación Que es en forma de corazón Con testíker incluido Con el logo de Renatejas Y también para Navidad, que fue una fecha donde volaron las Renatejas Tenía un estuche de arbolito Y todo fue bien en esa época Y en esa época también Qué bueno, qué bueno Renato, cuéntame entonces ¿Haces pedidos para los amigos? Esta vez tienes full pedidos por estas fechas Para empresas de repente también para obsequiar ¿Has pensado, te estás proyectando en ese sentido? Sí, últimamente he estado pensando Qué voy a hacer en estos dos años después Porque ahorita yo soy un estudiante Entonces tengo también deberes y tengo cosas que hacer Entonces como que no me meto tanto, así al 100% O sea, en tus ratos libres nada más Claro, o sea, se podría decir que en mis ratos libres Aunque debo decir que en estas vacaciones he estado haciendo testas casi todos los días No tenía muchos ratos libres No, tenía muchos ratos libres O sea, sí, porque, o sea, más que todo hacer Texas Bueno, Renato, Texas Y cocinar no es un estrés para mí Ni algo pesado Te fascina, te gusta Claro, o sea, es algo que cuando tú lo haces Tú dices, wow, qué chévere Estoy haciendo algo que me gusta y que me divierte Cuéntame, por ejemplo, esta presentación ¿Cuánto cuesta? Esta presentación que te viene media docena de Renato, Texas Está a 10 soles Y bueno, no son Texas convencionales Ni chocotejas que son de pecana o de pasas o de guindones Sí, no, acá viene lo bueno Decidí hacer chocotejas No de los sabores convencionales Sino de unos rellenos muy especiales y diferentes a los demás Entonces en mis ratos libres trataba de ponerle cosas que no eran tan comunes en las chocotejas Como pae de limón, como fresa, oreo, pae de maracuyá, kiwi, plátano Y bueno, acá tengo este... ¿Cuántas oreidades tienes? Uf, en el repertorio tendré algo de 15 Y hasta ahora siguen llegando más porque como le digo en el Facebook Este, pongo a veces este... ¿Qué sabores me sugieren? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ajá Este, también tenemos lentejitas que es un sabor nuevo Pícaras Y bueno, el pae de limón y el pae de maracuyá que son los ultimitos que han salido No hay muchos pedidos ¿Cuáles son los sabores más preferidos en estos momentos? Bueno, en estos momentos, en mi entrenamiento de waterpolo y en los pedidos me sale masorio Que es con chocolate blanco Pae de limón, pae de maracuyá, maní Pecanas como que ya no está saliendo tanto Porque ya es un sabor muy común en las chocotejas y quieren algo más nuevo, más fresco para el verano Perfecto, muy bien Renato, te felicito realmente por esas ganas con las que le estás poniendo a tu emprendimiento Yo auguro que vas a hacer realmente, vas a tener muchas cosas en la vida sin duda Así que quiero por favor que aproveches la ocasión para que des tu Facebook nuevamente Te contacte y haga muchos pedidos Muchas gracias Bueno, mi Facebook de las Renatejas es www.facebook.com Slash Renatejas Ahí pueden enterarse de los sabores nuevos, pueden ver videos, pueden ver fotos de los clientes Porque cuando hacen delivery siempre llevo mi cámara para tomarles fotos de recuerdo Y ahí pueden ver muchas cosas, enterarse de más y pedirme las Renatejas ¿Con cuánto anticipación te pueden pedir las Renatejas? Con anticipación, yo para delivery no suelo salir todos los días Si no salgo o los fines de semana o interdiario se podría decir Entonces si quieren algún pedido pueden pedirme de un día para otro Para ver si me falta algo, voy a la tienda y compro y ya está Perfecto, muy bien Renato, gracias, éxito Gracias a ti Amigos, una pausa Gracias a ti Amigos, una pausa Gracias a ti Amigos, una pausa Amigos, una pausa Amigos, una pausa